La Jinx más poderosa del LOL Comenzamos con Jinx Elfa Ambiciosa La más débil de todos los multiversos Esta Jinx pertenece al universo Cuento de Navidad Y aquí, toda Runaterra vive en una constante víspera de Navidad Jinx la Elfa, ayudó a Draven a colarse al taller de Santa Prom Para hacerse pasar por este y hacer de la Navidad un caos El cañón de Jinx Elfa Ambiciosa pasó a ser una caja de regalos llena de cohetes Y su ametralladora pasó a disparar balas de hielo Además, sus trampas pasaron a ser changuitos con platillos Ay, pero qué monitos En el universo de Jinx Busca Corazones Existen tres grupos de entes relacionados al amor Primero, tenemos a los Busca Corazones Personajes que promueven el amor Pero también, están los Rompecorazones Así es Aquí podemos encontrar a personajes cuyo principal enemigo es el amor Incluyendo a tu ex Y por último, están los Cariñositos Siendo muy similares a los Rompecorazones En este universo, Jinx se lleva bastante bien con Yuumi La gata roñosa Y como es costumbre, Jinx está igual de loca Le gusta romper corazones y huesos Pero en este universo, Jinx puede llegar a ser amable con los demás Continuando con el top Tenemos a Jinx de Arkane Esta versión de Jinx es la más cuerda de entre todas sus versiones Es una de las protagonistas de la serie de Arkane en Netflix Y se le conoce como Jin chiquita Además, es bastante inteligente Pudiendo entender y manejar la tecnología hashtag Que a Victor y Jace les costó mucho tiempo y esfuerzo el poder dominar Incluso, llegó a impresionar al consejo de Piltover Indirectamente Ya que los dejó muertos de la impresión Jinx de Arkane Es la versión con el lore más extenso Y bien explicado gracias a la serie Sus armas son las mismas que la de Jinx Prime O la Jinx original Y su verdadero nombre es Powder O pólvora en español Jinx Arkane Tiene varios problemas mentales Derivados del estrés postraumático Generado por matar a sus mejores amigos También tiene apego emocional Y sufre de esquizofrenia, miedo al abandono y muchos etc En pocas palabras Sufre lo mismo que un jugador de LOL Pero esto no termina aquí Ya que Jinx Arkane es una excelente tiradora Y creadora de trampas Jinx Ciudad del Crimen Vive en un universo desarrollado Específicamente en Valorant City Esta ciudad está infestada de gangsters Mafias y pandillas que viven en constantes conflictos entre ellos Y con las fuerzas de la ley En este universo Jinx es conocida como la princesa por las fuerzas de la ley Y también es una sádica sicari Que tiene vínculos con la familia del crimen de Grapes Además Jinx Ciudad del Crimen suele ser contratada para eliminar Y causar todo tipo de desastres Contra las mafias rivales Lo cual suele acabar con una montaña de cadáveres Jinx Artificiera O Año Nuevo Chino También es conocida como Deleite Lunar En este universo Jinx está igual de loca que en sus otras versiones Además Ha construido un sinfín de armas para el Deleite Lunar Incluyendo un cohete de más de 2 metros de largo Con la cara de un dragón enojado Reemplazando su clásico cañón Fishbowl Adiós cara pescado Jinx Año Nuevo Chino Siempre miente sobre sus armas Asegurando que son fuegos artificiales Y no armas explosivas Jinx Gloriosa No tiene un lore tan extenso Más allá de las pequeñas descripciones suyas Y de otros campeones en la misma temática Pero lo que sabemos Es que ha salido ilesa De miles de explosiones hechas por ella misma Y tiene como meta crear La explosión más grande de todas Y bueno Solo está disponible en Wild Rift Jinx Prime Es la Jinx original Y la que todos conocen Esta Jinx Tiene su propio video musical Get Jinx En donde se puede ver El nivel de destrucción Que es capaz de causar en Piltov Eliminando a guardias autómatas De esta ciudad Haciendo explotar edificios enteros Escapando de tiroteos Derribando dirigibles Entre otros desastres Pero eso no es todo Insiste la teoría de que Jinx Prime Es la misma que Jinx Arcane Pero en una versión más adelante En el futuro Y aunque se dice que algunas cosas de Arcane No son canon Sus diálogos con Fiddlestick Lo pueden confirmar Cuando le dice Jinx Todo es tu culpa Todo es tu culpa Recordándole las palabras de V Después de hacerse tremenda penta aquí En el universo de Jinx mata zombies El mundo se convirtió en un purgatorio zombie Al más puro estilo de The Walking Dead En este universo El creador del virus zombie Fue el mismísimo Brand Quien se inyectó y probó el virus en sí mismo Convirtiéndose en el paciente cero Los campeones no zombies Son conocidos como ejecutores Y antes del apocalipsis zombie Jinx y Pantheon ya eran amigos Ahora luchan juntos para sobrevivir día a día Creando sus propias armas Jinx mata zombies Es la persona más feliz en este mundo apocalíptico Pudiendo destruir tanto como ella quiera También considera el apocalipsis zombie Como un verdadero paraíso Gracias a las innumerables hordas de zombies Y a la falta de reglas y leyes Jinx gatita de batalla Proviene del universo de conejitas de combate También llamado Animal Squad En este universo Jinx pelea contra las hordas de criaturas salidas de las profundidades Llamadas los primordiales Las armas de Jinx Al igual que la de todos Están hechas de tecnología de los primordiales Y forma parte del escuadrón de demolición Teniendo como compañeros Así las Bane y Miss Fortune Pero a pesar de tener compañeros muy habilidosos Jinx es la única miembro del equipo Que fue reclutada por su gran poder destructivo Jinx Animal Squad Usa el caos y la destrucción de forma más productiva Aunque no le importa si otros salen lastimados Haciéndolo únicamente Para saciar su deseo de destruir Además No le importa la causa de la humanidad Y no sigue las órdenes de nadie Aunque sus resultados en batalla son excepcionales Jinx Odisea Vive en un universo Donde varios sistemas solares y planetas Están bajo el control del imperio de Maxiano Comandados por el emperador Jarvan IV En este universo El imperio de Maxiano Es una combinación de Noxus y Demacia Siendo Demacia quien se encarga de la política Mientras que Noxus se encarga del poder militar Y la conquista Jinx Odisea es parte de una tripulación de tres mercenarios Su mejor amigo es Malphite Y Yasuo es el líder de la tripulación También está completamente loca No me digas E hizo que despidieran a Malphite de su antiguo trabajo Conoció a Yasuo después de una borrachera Convirtiéndose así en grandes compañeros Y siendo ella la piloto de la nave La misión de Jinx y su tripulación Es encontrar el legendario Ora El material más poderoso del universo El cual tiene un aspecto similar al oro líquido Y es muy útil como combustible Pero también se puede usar para crear nueva tecnología y armamento Ya que tiene un tremendo poder destructivo La nave de Jinx es llamada la Morning Star O estrella del amanecer En este universo Jinx está enamorada de Kane Y esto se puede escuchar en la cinemática Odisea Cuando le dice Están sexy Refiriéndose a Kane Aunque este solo la busca para matarla Pese a su amor imposible con Kane Kane dice en uno de sus diálogos lo siguiente Lo admito, era linda Admitiendo que Jinx se le hace atractivo Pero eso no es todo Jinx en este universo tiene que enfrentar A los peligrosos seres del universo de Estrella Oscura Pudiéndolo comprobar gracias a los diálogos de Kane con Thresh Cuando le dice La Estrella Oscura es mía Thresh Solo Rast es digno Proyecto Jinx Pertenece al universo de Proyecto Siendo este un mundo futurista Donde la mayoría de campeones Han dejado atrás humanidad Para convertirse en máquinas Al más puro estilo de Cyberpunk En este mundo Las ciudades son controladas por corporaciones poderosas Siendo una de ellas Y la más importante La de Proyecto En este universo Jinx fue el 315 de la corporación Proyecto Quien durante su conversión de humana máquina Sufrió de un fallo crítico de energía Que corrompió su memoria Eliminando así Cualquier indicio de humanidad Y transformándola en una máquina psicópata y vacía Jinx Proyecto Forma parte de los exiliados Así es Aquellos proyectos que fueron desechados O escaparon de la ciudad Y ahora Buscan derrocar a Proyecto Como Vengance También Es la más loca de todas sus versiones Siendo las voces en su cabeza Quienes le ordenan destruirlo todo En pocas palabras Se puede decir que Jinx Proyecto Ya no tiene alma Siendo ahora Mucho más máquina Que humano Pero a pesar de no luchar con criaturas espaciales Como Jinx del universo Odisea Esta se encuentra por encima en este top Gracias a lo fría Calculadora y sádica Que puede llegar a ser Teniendo un armamento tan avanzado Como el de su versión espacial Jinx Guardiana Estelar Es la más poderosa de todas Y forma parte del grupo de guerreras Dedicadas a proteger el universo En este universo Con temática al mero estilo del anime de Sailor Moon Y con un romance escolar Se nos dice que fue la estrella primigenia Quien le dio luz a todo lo que existe Dando fragmentos de su esencia a individuos Con una fuerte voluntad Para proteger el ciclo de la vida Y a sus creaciones en el universo Jinx Tras ser elegida por la estrella primigenia Fue buscada por Lux Para formar el equipo de guardianas estelares Pero a pesar de todos los esfuerzos de Lux Para apoyar a Jinx con sus nuevas responsabilidades Jinx abandonó al equipo de las guardianas Por no poder con el estrés Aunque al tiempo Jinx volvería para rescatar a sus amigas Cuando estas estaban por ser derrotadas Por un gran monstruo Usando los poderes del amor y la amistad Para así volver a ser parte de un equipo Jinx Guardiana Estelar Es la más cuerda de todas Siendo joven y razonable con sus compañeros Pero eso sí Es más enojona También es la más poderosa Por tener los poderes de una estrella mágica Además de que sus armas pueden convertirse En pequeñas criaturas conocidas como familiares Pero eso no es todo A diferencia de otras Jinx de otros universos Jinx Guardiana Estelar Tiene un aspecto muy sexy y muy sensual Pero para la desgracia de los jugadores De una sola mano Esta Jinx es ilegal Al ser solo un adolescente FBI, open up